y Argeni Contreras era asistente de Manuel Rivas, entonces bajo ninguna circunstancia como le decía yo a mi amigo y hermano Emanuel Trinidad una muerte se justifica, porque ellos quisieron decir yo no tengo esa prueba, ni mucho menos que Junior como que lo extorsionaba y le quitaba dinero y le iba a quitar un dinero, le iban a llevar 1 millones de pesos para que no siguiera tratando ese caso y ya habían hecho de que unos acuerdos para entregarle mismo a Argenis y cuando supuestamente habían quedado de verse para de que entregarle dinero, lo que hicieron fue matarlo pero de una forma brutal que conmovió al país, conmocionó a esta sociedad esa muerte porque se vio como una muerte de la intolerancia se vio como una muerte para callar voz independientemente porque si se denunció y después se alió a relucir que había muchas irregularidades en la onza y para que ustedes vean el nivel de degradación que llevó el gobierno de Danilo Medina el sistema judicial dominicano y el ministerio público quisieron poner a Manuel Riva como que si tuvo ligado a esto de corrupción pero que no tuvo que ver nada con la muerte de Junior Ramírez bueno el caso es que Argenis llegó hoy y lo fueron, déjame ver si encuentro para presentarle la foto porque este fue un caso que conmovió a este país entonces ya él está aquí tenía un par de años que estaba preso en Estados Unidos y no lo deportaban entonces apeló a muchísimo ah bueno míralo ahí míralo ahí ahí está apeló a muchísimo eh subterfugio para evitar que lo mandaran al país a rendir cuenta a dar cuenta por ese crimen pero finalmente finalmente el hombre llegó y va a tener que enfrentar la justicia de la República Dominicana eh estoy de acuerdo con que se toque el himno nacional y que el himno nacional como era en aquello tiempo que cuando uno llegaba a la escuela se cantaba el himno nacional y los estudiantes eh cuando estábamos pequeñitos veíamos subir la bandera y se les rendía homenaje a nuestra bandera y a nuestros símbolos patrios que eso se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo y porque hay una línea para que nuestra juventud nuestro pueblo le pierda amor a nuestros valores patrios morales a nuestros símbolos porque un pueblo que no conoce ni respeta los símbolos ni domina sus símbolos patrios sus héroes sus mártires su figura más descoyante en el arte la cultura el deporte la intelectualidad los próceres que han ofrendado vida por construir una nación un pueblo que no está no llega lejos entonces yo estoy de acuerdo igualmente que se conozca la constitución de la república en la medida que un ciudadano de un país conoce su constitución los deberes y los derechos que le asisten en esa medida ese ciudadano toma un nivel de conciencia que es mucho más difícil usted venirle con una trapizonda de modo que yo estoy de acuerdo tanto con el aprendizaje de la constitución y darla a conocer a los más amplios sectores como el canto del himno nacional en las escuelas y los centros que se puedan porque el ministro de educación ha propuesto que para graduarse de bachiller un estudiante tiene que saberse el himno nacional y yo estoy de acuerdo hay que insistir en esos símbolos patrio en esos valores porque una de las cosas que tenemos en este país y por lo cual esta delincuencia que ha borrado de esa juventud que está inmerso en ese mundo todo vestigio eso son porquerías humanas que no que son seres que están ahí pero que no tienen ningún concepto de lo que son esos valores y lo que implican para una nación para una sociedad seres que lo tiran al mundo y su único fin es conseguir cuarto para droga para alcohol para cosas pero eso no saben nada entonces ese mundo se va ampliando cada día más de gente sin criterios sin sin amor a su país a su símbolo y cada día nos están desculturizando más yo a veces me asombro cuando voy por la calle Presidente Guzmán palabra en inglés concholes pero nuestro idioma es el español porque yo tengo que hablar inglés y venir con bailar y que rute y que se yo qué y muchísimo término es que no se sienten orgullosos es que se sienten avergonzados de su raza de su nacimiento de su ascendencia caramba esos países los haitianos que viven hablando muchísimos disparates muchísimos babosos los haitianos se sienten orgullosos de ser haitiano y donde quiera que van se sienten orgullosos y aman su costumbre su cultura los mexicanos por igual los ecuatorianos por igual los costarricenses se sienten orgullosos de ser costarricenses y de lo que ellos son como nación los brasileños por igual menos el dominicano el dominicano quiere ser americano quiere ser puertorriqueño y quiere los símbolos de esa vaina y tú lo oyes hablando disparate de nacionalismo de vaina y de qué son un grupo de babosos que uno vive indignado cuando ve todas esas porquerías a un negocio le ponen un nombre inglés coño usted no siente por este pueblo y usted lo ve de baboso y le ponen nombre a los niños y a los hijos extraños que no son propios de esta cultura y usted lo ve de baboso hablando disparate doctor perata y van a poner un negocio y le ponen de una vez que ellos qué vaina en inglés coño póngale el nombre español y siéntase orgulloso de esta tierra o es que usted se siente avergonzado lárguese de aquí que lo goma los tiburones como hoy que agarraron 197 que se iba por puestos ricos bueno entonces este mañana yo vamos a coger esta llamada breve un poquito breve porque doctor perata pero si bueno es es fabio el tema que tú está tratando es importantísimo para todos nosotros los dominicanos claro aquí se han perdido los valores patrio y la gente no le como que no le ha han perdido el interés hacia los símbolos patrio yo le pregunto a un estudiante que es por el significado de los tres colores de la bandera que no saben así es te lo voy a decir a la misma el rojo significa la sangre desarmada por los patriotas en la puerta de la paz y blanco las tichetas como que está problema pero de toda manera ya tú enviaste el mensaje que es muy interesante sumamente interesante de los significados de los colores yo creo que hay que insistir en eso le iba a decir que mañana porque el tiempo no me da y es un tema que tengo que dedicarle varios minutos pero si desde hoy le voy a adelantar que ese va a ser el tema central de mañana porque he visto muchos dirigentes y cuadros medianos y de abajo del PRM que cada día y hoy vi una movilización en Enriquillo al presidente Abinader lo recibieron con protesta en Santo Domingo y donde quiera y vi a Guido Gómez Mazara hablando de la diablura pero hoy dos dirigentes de ese partido y miren yo no tengo nada contra nadie yo respeto pero la verdad que es una vergüenza que debiera darle vergüenza a estos dirigentes de aquí a los de aquí a estos dirigenticos que debiera darle vergüenza oigan de la persona que voy a decir es amigo mío pero hay cosas que oh el maestro de ceremonia como se quejaba un dirigente del PRM hoy del acto de Juan Pablo Duarte es nuestro amigo Israel Paredes que es un símbolo de PLD y es que el PRM no tiene comunicadores ni tiene maestro de ceremonia que partidito que está dando vergüenza mira están trabajando no para cuatro años están trabajando para dos años porque están están tú sabes lo que dijo Guido Gómez Mazara que lo vi yo que estos mandos de la policía de la fuerza son todos peledeístas todos peledeístas y que fue a un restaurante a buscar una comida y se encontró con tres generales que se quisieron mandar dando la información a dos dirigentes del PLD que él conoce y dijo que muchos funcionarios y dirigentes de ese PRM la mujer más bonita que los peledeístas dejaron ellos conciliando y cosas y dejando a un lado oye que vergüenza debiera darle pero a quien más corría que eso da vergüenza a quien más corría que eso da vergüenza nada más está el mimero todos esos militantes pasando la de Caín y ellos hablándoles mentiras los principales dirigentes y utilizándolos coño no se dejen utilizar de esos babosos no se dejen utilizar mañana yo voy a tratar este tema en grande con mucho dato para que ustedes vean ese partido es la continuación de los viejos PRD que no pasa de cuatro años en el gobierno porque lo hace tan mal y trata tan mal a su gente a los que se fajan por ellos como lo decía el propio Guido que terminan ellos mismos despreciándolo y sacándolo del poder terminan ellos mismos porque lo maltratan tanto y ellos se encopetan y se vuelven locos y votan las mujeres de ellos ellos se ponen así encopetados ese tema lo vamos a tratar mañana adelante señor director que venimos con el doctor Peralta a hablar de medicina